Antes nos vamos hasta Cantabria, porque tenemos que hablar de esa trama de corrupción y de adjudicaciones irregulares en las carreteras. Hablamos con Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox. Muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, hace un mes solicitasteis en Vox personaros como acusación popular. Ha sido aceptado en este marco de la presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas en el servicio de carreteras de Cantabria, pero, como hace ya muchos días que ningún medio de comunicación da cuenta sobre ello, te preguntamos para que nos lo cuentes tú un poco mejor. ¿En qué consiste esta trama y de cuánto dinero estaríamos hablando? Muy bien, pues el asunto está todavía en investigación hasta el punto de que se están... Y contaré como, pues dentro de la prudencia de una investigación que todavía está en curso, que aunque no hay secreto, pues prefiero mantener la prudencia en cuanto a que es una presunta trama, en cuanto a que se están examinando unas conversaciones muy comprometidas, que esto ha salido en la prensa, por altos cargos del gobierno de Cantabria en las que intervenían, tanto en la adjudicación de obras de contratación como en la relación con empresas contratistas y la participación de funcionarios de forma directa, una participación que no tiene ninguna justificación atendiendo a sus funciones y la presencia de empresas vinculadas con ciertos funcionarios. Es una trama que, como digo, viene siendo... está siendo investigada solamente una parte de ella, que es desde el 2019, aunque hay en autos indicios de que posiblemente ya desde el 2003 ya estuviese en marcha y se estuviesen produciendo ciertos sobrecostes en la adjudicación de los contratos de obras tan importantes como puede ser la gestión del suelo en piélagos, al hilo de lo que estabais justamente comentando, el puente de Oruña y las intervenciones en las mesas de contratación de numerosas obras. Todavía no tenemos fijadas las cantidades, pero desde luego atendiendo a lo elevadas que son estas cantidades siempre en cuanto a la realización de obra civil, en cuanto a la realización, imaginaros, la expropiación de toda una zona urbanística y además toda la gestión del suelo de esa parte. O, por ejemplo, aquí resulta afectada directamente la empresa Cantur, que es la empresa de la comunidad autónoma que regula el turismo y que también además gestiona la estación de esquí de Alto Campo. Pues creo que nos encontramos ante una trama en la que estos altos cargos del gobierno presuntamente estaban interviniendo y no de una manera, digamos, altruista, sino que, aunque falta por investigar, el interés en la intervención en estos asuntos y que ciertas empresas resultasen beneficiadas de la adjudicación de estos contratos, nos puede llegar a afirmar lo alarmante y, como han salido las noticias, de que la desviación y la implicación del partido regionalista cántabro, que encabeza el señor Revilla, es tan intensa que se investigará si es delictiva o no. Vox, como acusación popular, se mantendrá y tratará de mantenerse en el procedimiento, a pesar de que están surgiendo algunos inconvenientes también legales en cuanto a la unificación de las acusaciones populares. Unificación que no tiene ningún sentido, puesto que los intereses de todas las acusaciones son distintos y representan a distintas sensibilidades. Desde luego, Vox, la defensa y el motivo de su personación es la defensa del interés público, la defensa de que el dinero de todos los contribuyentes vaya donde tiene que ir, a la mejora de las obras públicas y no al bolsillo o a los intereses partidistas del partido, en este caso, en el gobierno en Cantabria. Sobre el papel de Miguel Ángel Revilla en todo este asunto, no sé si lo habéis exigido ya o lo vais a pedir al juez, el hecho de que solicite el registro de llamadas de Miguel Ángel Revilla, porque en un primer momento alegó que él había sido avisado en torno a las 7 de la mañana por la delegada del gobierno que iba a haber un registro en la consejería y luego cambió de versión. Desconozco si vais a solicitar ese registro de llamadas para conocer también esa implicación de Revilla. En este caso, Vox ya lo solicitó en cuanto fuimos conocedores por las noticias de los medios de comunicación de una irregularidad que podría suponer incluso una obstrucción a la justicia. No tiene cabida que nadie avise de un registro y menos a Miguel Ángel Revilla o a uno de los implicados o a uno de los investigados y que le ponga sobre aviso para poder destruir pruebas, poder preparar la declaración y demás. Tan irregular nos pareció que ya presentamos hace una semana un escrito en el que ya solicitábamos incluso una pieza separada de investigación en la que se aportasen las llamadas realizadas en estas fechas para ver también quiénes más fueron avisados de esta investigación, porque entendemos que no solo sale fuera de lo normal, sino que es ilegal realizar estos avisos. Los trabajadores, además del servicio de carreteras de Cantabria, han hablado con algún medio de comunicación y han mostrado como ellos ya intuían que algo estaba pasando. ¿Hasta qué punto podría tener conocimiento Revilla? Bueno, pues por lo que nosotros tenemos conocimiento de lo poco que vemos de los autos y además de las noticias que vamos analizando, pues su presencia en algunas reuniones y algunas de las conversaciones es lo que mantiene que puede tener una intervención muy directa. Esto está precisamente bajo investigación. Se deberá determinar y además el juzgado deberá acordar todas las diligencias para averiguar el porcentaje de participación de cada uno de los investigados. Y mantenemos que la presencia del señor Revilla en alguna de esas comidas o en alguna de esas intervención en conversaciones ofrece unos indicios más que sólidos como para que también sea investigado en el procedimiento. Pero resulta aún todavía incipiente y creo que debería continuarse ahondando en el mismo. Pues Marta Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Estaremos muy pendientes si finalmente la justicia atiende a esa petición de que las acusaciones finalmente vayan separadas y no bajo el mismo letrado. Un placer, como siempre. Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos contarlo. Gracias. Adiós.